Un escándalo de grandes proporciones se presentó tras una acción que realizó el actor Alfredo Adame cuando decidió abandonar el programa de Unicable de Generaciones por una insólita pregunta que le hicieron los presentadores. Un video de Twitter mostró el momento exacto en el que Alfredo Adame se molestó con los conductores Maca Carriedo y Alan Thatcher, lo que derivó en una fuerte disputa entre las estrellas. La grabación enseñó a Alfredo Adame enfadado y echándole la culpa a los presentadores, exigiendo una disculpa para evitar su retirada del set de D-Generaciones. Tal parece que los artistas hicieron preguntas en relación con temas delicados para el actor Alfredo Adame sobre sus hijos con los que tiene cierta distancia desde hace años, lo que el artista interpretó como una burla hacia su persona. A raíz de lo ocurrido, la conductora Maca Carriedo utilizó Twitter para mencionar que sí fue de mal gusto preguntar a Alfredo Adame sobre sus hijos pero no era motivo para reaccionar de esa forma. Alfredo Adame gritó que eso le pasaba por estar en programas como D-Generaciones en un tono altisonante tras dejar el foro. Los conductores del programa quedaron perplejos y se preguntaron cuál fue el motivo para invitar al artista que no se dedica a nada en el rubro de la televisión. Alan Thatcher fue tras Alfredo Adame con el fin de intentar calmarlo y brindarle una disculpa, mientras sus compañeras le pidieron que no lo hiciera. Bueno, Alfredo Adame creo que estaba teniendo un mal día y se nos escapó pic.twitter.com barra m6u9cosmap.macacarriedo.arroba macabarra baja online. En anuari 22, 2019 el vídeo sobre el desplante de Alfredo Adame recolectó más de 18.000 reproducciones, 484 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Fotografía a Twitter con información de TV Notas y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.